Ya tocas todos los que sí, sabemos que sí, estoy de a ti, de sentir bien así, de amar y enamorar, los que sí, es que necesito de a ti, sentirme bien y estar bien, sentirme más conmigo sabes que necesito ver, y escucharte también, amarte enamorarte, yo necesito de a ti, amarte yo, yo necesito, amarte yo, yo necesito, amarte yo, Cuando es que si me ha nacido necesito verte a ti Amarte yo, hubiera enamorado de yo Amigo mía, te quiero ver Si, lo que te mide, te quiero ver a ti Si, si, te quiero ver a ti Amarte yo, te quiero ver